Feliz, feliz de formar parte de este gran equipo y una gran institución, así que motivado con los torneos que se vienen, así que a trabajar, a trabajar por esas pilas. Hoy que se dé este retorno para jugar, cosa importante también, que lo tengan en cuenta, la verdad que uno lo llena de satisfacción. ¿Contento de jugar con el campeón? Sí, la verdad que contento porque es un gran reto para nosotros los que llegamos de... ...le puede rehabilitar lo que viene haciendo el equipo.